Para tener un resultado óptimo de las praderas de césped de las que en Costa Ballena hay hasta 30 hectáreas de superficie, desde el programa de jardinería de la UC se necesita llevar a cabo un trabajo constante y permanente de modo que las labores de mantenimiento se adaptan a las necesidades de la cubierta de césped en función de la época del año en la que nos encontremos. Labores de siega, abonados, carificado y limpieza se realizan por parte de los operarios de la entidad a lo largo de todo el año de manera recurrente. Es en el periodo estival cuando el césped necesita una mayor frecuencia de estos trabajos y hay actuaciones como la siega que se realizan entre una y cuatro veces al mes dependiendo de la época del año. Las necesidades de agua y abono coincidiendo con las altas temperaturas y la mayor frecuencia de siega de los meses estivales hacen que estas actuaciones también tomen mayor protagonismo. Con trabajos de este tipo los vecinos y residentes de Costa Ballena pueden ver de forma permanente un cuidado mantenimiento de las praderas de césped que están presentes en muchas plazas, viales y parques del complejo urbanístico. Extensiones, algunas de ellas muy amplias que nunca se ven descuidadas ya que para la UC es fundamental que sus zonas verdes presenten siempre la mejor cara. El mantenimiento del césped responde a una necesidad funcional y estética para conseguir que los espacios públicos abiertos que están ornamentados con estas plantaciones ofrezcan un entorno agradable al paseo, al ocio y a la estancia. La UC siempre trabajando por mejorar los estándares de calidad de Costa Ballena.